Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la tarde de este lunes, 13 de diciembre. El fútbol colombiano tiene casi lista la final del torneo del fútbol local. Camila Castiblanco nos detalla cómo terminó el día y qué vendrá para definir el gran partido. Hola Octavio, este lunes continuó el partido entre América de Cali y Deportes Tolima que fue suspendido por un fuerte aguacero el día anterior. El pijao, gracias al gol del delantero paraguayo Gustavo Ramírez, se acerca a la final de la liga colombiana. Con este triunfo los dirigidos por Hernán Torres llegaron a 11 puntos y una diferencia de gol de más 6 en el grupo B. Mientras que Millonarios, su escolta y el único que tiene la posibilidad de disputarle el cupo a la final, totalizó 8 unidades y una diferencia de más 3. Ollentes, la última fecha del cuadrangular B, que definirá el equipo que enfrentará al Cali por la estrella de fin de año, será el jueves. Millonarios obligados a ganar al América y Tolima recibirá alianza petrolera. Mientras tanto, el mundo sigue hablando del bochorno que se dio hoy en el sorteo de la Champions League. David Pacheco nos resume todo lo que sucedió. Hola Octavio, así es. Y es que lo que parecía iba a ser un sorteo común y corriente, como lo suele hacer la UEFA todas sus temporadas, terminó en un error garrafal. La Champions League tuvo su sorteo de octavos de final con cruces estelares, como el del PSG de Lionel Messi, ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, un inesperado error que, según la UEFA, fue debido a un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externos, aunque en videos en redes sociales se evidencia que pudo ser más un error humano, ocasionó que el sorteo fuese repetido. El primer error fue que cuando salió el Villarreal, incluyeron entre los posibles rivales al Manchester United con quien compartió grupo. Cabe recordar que no se puede repetir enfrentamientos que ya se dieron en la fase de grupos ni entre clubes del mismo país, por lo que al Villarreal no se le podía emparejar ni con el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni al Manchester United. Inesperadamente, el ruso Andrey Arshavin, quien era el encargado de ir sacando las bolas, escogió a los Red Devils, por lo que tuvo que seleccionar otra. Sin embargo, lo peor vino después, cuando salió la bola del Atlético de Madrid, la cual no se podía emparejar ni con el Liverpool ni con el Real Madrid. Pero en vez de dejar afuera la bola del Liverpool, la que no incluyeron fue la del Manchester United, que sí podía salir en el sorteo. Todo esto ocasionó que al Atlético le tocara enfrentar al Bayern Múnich, uno de los favoritos a llevarse el título esta temporada. Los videos del error humano empezaron a circular en redes y el Atlético de Madrid pidió a la UEFA que se declarara de cierto el sorteo y que se realizara uno nuevo. Y así fue. La UEFA lo declaró inválido y se sortearon los cruces nuevamente. Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League tras el segundo torneo. Salzburgo enfrentará al Bayern Múnich. Sporting de Portugal se verá las caras con el Manchester City. El Benfica se medirá con el Ajax, mientras que el Chelsea tendrá que jugar con el Lille. El Atlético enfrentará al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Y uno de los duelos imperdibles será entre el Paris Saint-Germain de Lionel Messi y Real Madrid de Karim Benzema. El Villarreal recibirá también así a la Juventus. Y por último, el Inter se medirá con el Liverpool. Y mientras eso pasaba, se sortearon los cruces de la Europa League. Por un lado, el Napoli de David Ospina jugará nada menos que frente al Barcelona. El Atalanta de Muriel y Zapata lo hará frente al Olimpiakos de Grecia. Mientras que el Porto de Luis Díaz y Mateo Zuribe jugará frente al Alasio de Italia. El Borussia Dortmund chocará con el Rangers de Alfredo Morelos. Y otro colombiano jugará en Brasil y es que confirmó su equipo, Los Ángeles FC de la MLS, que Eduard Atuesta deja el plantel para sumarse al Palmeiras por los próximos cuatro años. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba blueradioco, arroba octasazo. Y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blueradio y blueradio.com.